En el uso de la palabra la diputada Brenda Austin. No, porque la vi caminando, pensé que... Bueno, muchísimas gracias, Presidente. No puedo empezar de otra manera que ratificando algo que ya han dicho muchos de mis compañeros y compañeras del interbloque, que es que estamos ante una sesión en minoría. Para nosotros, esta sesión no es válida, no tiene quórum legal para poder funcionar. De modo que hacemos las reservas pertinentes respecto a la legalidad de las decisiones que en esta sesión se tomen. Y voy a repetir algunos argumentos, pero para tratar de dejar claro cuál es el razonamiento que nos ha traído hasta acá. Lo primero y principal es decir que nosotros no nos negamos al funcionamiento virtual. Lo hemos hecho en todo este tiempo. Desde que arrancó la pandemia tuvimos una enorme predisposición para aceptar una regla de juego diferente que nos permitiera funcionar y adaptarnos a este contexto como han hecho un montón de actividades. Y lo hicimos a sabiendas que nos estábamos apartando de lo que dice la Constitución Nacional y del reglamento, que como saben, tiene esa misma jerarquía. Y lo hicimos justamente porque ante una situación excepcional se requería un remedio excepcional y establecimos que ese remedio excepcional iba a ser válido bajo ciertas condiciones. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por error? ¿Porque no nos dimos cuenta? No. Hicimos eso luego de un proceso de largo debate en las comisiones que lo discutieron justamente porque entendíamos que estábamos frente a un remedio excepcional y extraordinario que tenía que estar limitado. Y entonces pusimos en aquello que fue la regla que adoptó esta Cámara para funcionar, que este modo telemático iba a ser válido en tanto estuviéramos frente a una situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y dice, el protocolo estará vigente desde su fecha de aprobación por periodos de 30 días prorrogables que serán refrendados por consenso de la Comisión de Labor Parlamentaria. Y hoy en parte de estas 8 horas de discusión en labor, la diputada Lospenato leyó las actas de cuando se discutía en la Comisión de Modernización y en la Comisión de Peticiones que se entendía por consenso, no fue un término puesto al azar, fue un término que se discutió allí y fue un término que se discutió en la Comisión de Labor Parlamentaria. Consenso significa que hay acuerdo de todos los miembros. Y esta literalidad que tiene el término no admite otra interpretación posible, porque además, y voy a volver a repetir algo que ya dije, hay instrumentos como el Tratado de Asunción que tiene jerarquía para nuestro país, porque es un tratado de integración, el Tratado de Mercosur, que adopta la regla del consenso. Y para nuestro país ese consenso se expresa cuando hay acuerdo de todos los miembros. Lo mismo ocurre con el Consejo Permanente de la OEA. Entonces, alguien que nos estará escuchando dice, bueno, ¿por qué insisten tanto con esto? ¿Qué tendrá importante definir consenso? Porque si no hay consenso, el protocolo no puede ser prorrogado. Esto es lo que nos está pasando ahora. De acá para atrás, del 4, mejor dicho, de agosto para atrás, mientras ese protocolo estuvo vigente, lo que hicimos fue válido. Después dejó de serlo. Por eso, esta Cámara no convocó a ninguna reunión de comisión que dictaminara, porque no teníamos protocolo. El modo en que ese protocolo se va a prorrogar es por consenso. Ese consenso requiere el acuerdo de todos los miembros. Perdonen que lo repita, pero parece que cuesta mucho entenderlo. Díganme si hay acuerdo de todos los miembros, cuando el 45% de los integrantes de esta Cámara, que representa Juntos por el Cambio, más otros bloques, 124 ausentes, es decir, los 116 de Juntos por el Cambio, más otros bloques, no están acá convalidando el funcionamiento telemático. Y digo también, ya lo han señalado, artículo 22, le solicitamos al Presidente que registre nuestra presencia. Estamos en una sesión en minoría, no hay quórum legal, pero queremos que se nos registre como presentes, no estamos. La mayor contradicción es mirar esa placa y ver que en el mundo del revés están presentes los ausentes y los presentes estamos ausentes. Entonces, yo quiero volver a decir que acá el punto no tiene que ver con la discusión del turismo. Miren, a muchos de los diputados del bloque oficialista les consta que desde el momento que presentamos el proyecto, en cabeza del diputado Cornejo y del diputado Mena, ya por 4 meses atrás, cada vez que armamos el temario de una de estas sesiones, cada vez llevábamos el listadito de los temas que queríamos incluir y ahí estaba la emergencia turística. Porque fuimos los primeros que salimos a pedir por la aplicación de medidas para el sector. La última sesión válida que tuvo esta Cámara fue nuestro bloque el que pidió el tratamiento de ese tema y fue el oficialismo el que se negó. Entonces, no nos digan que no queremos tratar medidas de protección para el sector turístico. Digo más, en Labor, una de las tantas propuestas que ensayamos fue pedirles y decirles que estábamos de acuerdo en aprobar, prorrogar, validar el protocolo para esta sesión, para que podamos tratar estas dos leyes y que mañana abriéramos un nuevo espacio de diálogo como corresponde a un país que está atravesando una situación tan crítica como la que vive Argentina. Nos dijeron que no. Se negaron a permitir sacar estas leyes y abrir un espacio de negociación para seguir discutiendo. Entonces, indudablemente que lamentamos el escenario que estamos viviendo porque no queremos que esta sesión termine así. No queremos que esta sesión en minoría termine en una discusión judicial sobre su validez. Porque no nos parece que sea el mejor remedio. Volvemos a apelar una y otra vez a la madurez política de quienes conducen, al rol del presidente de la Cámara, al llamado, si quiere, de un cuarto intermedio para que encontremos de nuevo esa recomposición del diálogo que venimos pidiendo desde el comienzo. Miren, nosotros no tenemos ningún problema, y con esto cierro, lo dijimos desde el comienzo, en seguir discutiendo virtualmente. Lo que no queremos es discutir temas centrales, temas complejos, temas ríspidos, temas que impliquen la reforma de un poder del Estado de este modo. ¿Por qué? Por razones obvias. Lo vimos acá y lo vieron en el Senado. Lo vimos acá cuando se cuestionaba si un diputado que estaba en Webex y no se había conectado al BPN podía hacer sentir su voto o no. Lo vimos acá cuando a algunos se les cortó el uso de la palabra. Lo vimos acá, obviamente, con distinto alcance porque estábamos en discusiones que tuvieron resultados con votaciones mayoritarias, absolutamente mayoritarias, porque nuestro interbloque acompañó la gran mayoría de las iniciativas que se trataron. Pero obviamente que en un escenario como el que avizoramos, que va a ser el de la reforma judicial, donde creemos, por los dichos de los propios aliados que muchas veces acompañan al oficialismo, que va a ser una votación ajustada. Imagínense cómo se va a computar ese quórum, qué va a pasar cuando alguien diga que su voto no fue registrado. Imagínense si acá cuando arrancaron esta supuesta sesión con el cómputo de un quórum ilegal, irregular, estaban apenas arriba de los 131 votos. Es decir, a su consenso mayoritario, como le gusta decir, no le sobra nada. Entonces, volver a pedirle al Presidente en la responsabilidad que le hemos depositado a todos los diputados y diputadas para que conduzca esta Cámara, que prime la racionalidad, que busquemos volver a encontrar la senda del acuerdo y que indudablemente prioricemos, como hemos dicho, el funcionamiento institucional de este Congreso y no que la salida termine siendo a través de la justicia. Si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, porque esta foto a la que usted nos está invitando a cristalizar, donde tenemos que registrar nuestra presencia con un escribano al que a duras penas incluso le dejaron entrar, porque se niega a poner en las actas que acá estamos, que acá venimos y que acá estamos presentes para buscar una salida de funcionamiento que además de que el Congreso discuta, sea legal y sea constitucional. Nada más, Presidente. Muchas gracias. Gracias, Diputada.